Saludos cordiales para todos ustedes y los amables televidentes, mire una pregunta generalizada realizó la comunidad universitaria aquí en el centro de la capital colombiana, el equipo negociador por parte del gobierno nacional y esa es una pregunta que insistieron sobre todo los estudiantes, preguntando si los integrantes de la guerrilla de las FARC tienen la oportunidad de participar también en el plebiscito del próximo 2 de octubre, así respondió el alto comisionado de paz, Sergio Jaramillo. ¿Las FARC van a poder votar en un plebiscito? Respuesta, no. ¿Qué garantías tenemos sobre el comportamiento de las FARC de aquí al plebiscito? Ayer yo estaba en los llanos del Yarí con todo el secretario de las FARC y con el jefe de la misión especial de las Naciones Unidas, el señor Arnaud. Yo quiero señalar la importancia que tiene esto, ¿no? Es la primera vez en Colombia que tenemos un mecanismo de verificación con todas las de la ley. Las famosas 297 páginas tan tediosas, una parte importante del tedio son las 100 páginas de protocolos que tiene, que desarrollan justamente todo lo que tiene que hacer el mecanismo de verificación. El equipo negociador del gobierno nacional hará un receso este fin de semana. Hay que recordar que ya se completan más de nueve días de esta maratónica jordada de socializar este proceso de paz en varias ciudades del país. Continuarán el próximo lunes. Desde el centro de Bogotá, Edwin Suá. ¡Gracias! ¡Gracias!